Entre nostalgias, veo caer la hoja y me recuerda como las botas caen, como las notas se deshojan. Veo caer la nieve y me recuerda la nieve a cabellera, como resbalan los recuerdos entre las pagedades y como afloran, veo caer la memoria, como los cangilones de una noria. El verso se ha escondido entre las notas, como un ladrón que huye y se cabufla entre las melodías y las sombras, sonidos que interpretan las estrofas entre cada vaivén que de las rimas emerge como de la tierra seca, brota el manantial que riega las bocas que se secan, un racimo de versos que se acoplan al crepitar del viento que se mofa. Presente está la pluma y ausentes las espumas que cada ola llega en primavera y cada ola que huye avisa otra y así la mano escribe al son de cada nota de cada caracola y así queda una pátina sobre la libia página. Presente está la playa que gramínea abraza cada nota y cada rima. Pensando que era el alma entre nostalgias y piensa el aire que vivir quisiera y el beso a pel despierta y en un atardecer ama la duermevela, un corazón sin rumbo se desata y en la quietud del verbo se ha dormido la vida, casi yerta. Suenan ya los clarines de añoranza y quedan las nostalgias entre rejas dormitando entre alientos. Se fueron entre aciertos y entre errores quedaron sin versos, amores sucedáneos se suceden escalonando el tiempo y vibran ya las ramas, las ramas de aquel árbol que en su sombra dormían los sueños. Un transitar de versos sueltos, un devenir de encuentros, un cantar de ágiles gilberos. Despierta corazón que ya es la hora que vienen al encuentro las sucesivas horas, duerme soñadora ausencia que ya se han ido a solas. Despierta razón que ya se tapan con la silvazón las penideras horas y trenzando el amor entre las olas se ha llegado a la orilla sin demora. Se han oído los cantos de la lombra. No sobrevive el amor por compasión ni se ama sin razón cuando quien vive en un sueño creerse ser el dueño y en el abismo vive aliento, aliento sobrevive en una etérea y ávida pasión.